suscríbete para más noticias amigos te invitamos a que nos apoyes con un like la empresa de generación eléctrica puta catalina informó que su unidad 2 será sometida a un proceso de mantenimiento mayor anual a partir de este sábado 3 de junio este proceso que se extenderá por un tiempo estimado de 40 días forma parte de la programación de mantenimiento mayor de las centrales de generación del sistema eléctrico interconectado seni 2023 la empresa dijo que los mantenimientos alargan la vida útil de los activos y garantizan su permanencia en el sistema eléctrico de manera estable para ofrecer la energía continua el mantenimiento programado se realiza para revisiones y pruebas con lo cual se garantiza un mejor desempeño de la planta cabe recordar que punta catalina 1 y 2 aportan cerca del 30 por ciento a la energía del país gracias amigos por seguir esta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias amigos